Hola a todos, nos acaba de llegar este pedido de la tienda Juegos para Todos Vamos a ver qué tiene dentro Gracias Pacheco, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y a este mi primer unboxing en solitario Bueno, estamos con este paquetito de Juegos para Todos que es una nueva tienda online, hola Piru, ¿qué tal? Eso, cuando has dicho estoy aquí sola, en solitario, digo, bueno, pues nada, yo me callo En solitario adelante, olín Sí, sí, es broma, es broma, tienes razón Y nada, pues vamos a ver qué hay dentro de la bolsa, a ver qué descubrimos Que además, no es que nosotros seamos especiales, es que se lo mandan así a todo el mundo, se lo mandan así en estas bolsas tan cookies Una cosa no quita la otra, Piru Bueno, mitad y mitad Pues mira, en primer lugar tenemos esta mochila súper guay Que vemos el logotipo, además en azul Pacheco, o sea, ¿qué más podemos pedir? Sí, sí, cada vez eso, imagino que los primeros pedidos hasta que se les agote las están regalando también, o sea que está muy guay Uy, que se nos mata Que tenemos por ahí, de hecho he visto el de los animalitos me parece ¿El serengeti? Sí, algo así se llamaba Los ando Hay los a los que me encantan Star Wars Los amigos Stranger Things Y cositas de rol, muy guay Pues por aquí y esta demo A ver Se abre fácil, bien, gracias Bueno, dejo por aquí Luego lo recogemos Uy, pues nada, pues luego lo jugamos Te lo estudia, lo jugamos Luego le damos Que de cositas, que pone cosas blancas, pantomima Bueno, bueno, bueno Vamos a ver los juegos Sí, vamos a ver, bueno, a la maldanga Pues a ver, a ver qué viene Porque esto es súper sorpresa para mí Porque yo en realidad no sé lo que hay aquí dentro No sé lo que me voy a encontrar Piru sí lo sabe Así que esto es casi como mi cumpleaños Mira, tenemos en primer lugar Pequeños Grandes Piratas Muy bien, de la serie Pequeños Grandes Que hacen cosas muy grandes Y son juegos muy chulos En este caso de Scott Almes Es el diseñador Este es el juego de DeVir De 1 a 5 Este es de 1 a 4 Casa directo 30 a 45 minutos Y a partir de 14 años Guachi Que además molan mucho estas cajitas Porque aquí en este tamaño Meten de todo O sea, es una chulada Tenemos el manual Que es más o menos Bueno, me va a decir sencillito Pero... No, es que claro Es que te meten un juego muy complejo Una caja muy pequeña Pero al final Aunque suele tener varios modos de juego Pero suele tener bastante tema O sea, no es un juego de... ¡Qué fácil es jugar! ¡Ay! ¡Que me encantan las monedas! Por favor, mira Se lo curran un montón Sí, sí Tenemos aquí las moneditas Para que las puedas ver Son chiquititas Sí Uy, qué de fichitas tenemos aquí De nipples Los nipples por aquí Los sacamos ¿Cómo quedas? Son de madera Con box sin tus reglas Son chiquitines Ahí los vemos De madera De diferentes colores Ay, deben ser como grumetes Porque vean unos más grandes Pero deben ser como los capitanes Es verdad Tienen gordito Mira, y aquí Oye, esto me encanta Tenemos las fichitas de los cañones Y luego los cubitos de madera Que también serán para ir señalando diferentes cosas Aquí las fichitas de los tesoros ¿Cómo se lo curran? Ya tengo mi ficha favorita Aquí Y los tesoritos Pues también en diferentes colores Para ir marcando Qué guay Qué culo Tenemos aquí también diferentes Mira, viene ya el troquel, ¿no? Viene recortado, ¿no? Sí, viene ya En vez de venirte la plancha Y tenemos pues un poquito de todo También por aquí Porque imagino que si no, no les entraba Ay, barquitos Te digo, que hacen unas chuladas esta gente Sí Tenemos barquitos Cada uno con su vela Y diferentes además Sí Sí, sí Dependiendo del color Pues tenemos uno Y aquí las velitas Qué bueno Pues por ejemplo esta del naranja A ver Ahí Aquí Y tenemos otra naranja por aquí Ah, mira, son diferentes las velas Pues no sé si va delante la simple y detrás la doble Eso ya Los que sepan de barcos Nuestros amigos marinos que nos diga Seguro que al revés Seguro La verdad es que no queda nada bien Pero da igual Es mi barco y lo pongo así A lo mejor es que está en modo marcha atrás Mira, los dados también que son muy bonitos A ver si consigo abrir la bolsa Te voy a ayudar yo con las cartas Venga Venga No puedo creer que no puedo Ahora Qué bonitos son los dados Es que tienen así como Sí, como aguas No sé cómo se llama el efecto Son súper bonitos Son súper bonitos Son súper bonitos En negro y dorado A ver, carditas A ver, era muy fácil de abrir De hecho Ha quedado guay Pero estaba tirado Pues tenemos aquí los diferentes personajes El varón Las piratas Y los piratas Ah, mira Son diferentes Sí, estos ya Son todos iguales Y por aquí Tiene un arte bastante curioso, la verdad Está guay Tiene un montón de chicas también Mira qué chicas hay Qué guay Sí Me gustan los juegos en los que hay muchas chicas Porque normalmente no hay Y así compensamos A mí también Si veo alguna en casa Piratas y pirates Sí, piratas y piratos Y aquí estos pedazos de cartoncios Uy, qué raro que no hayan puesto Una cuna así de mar Así bonita, ¿verdad? Que se la han curro tanto Sí Qué curioso Me esperaba ya yo No se puede tener todo O a lo mejor es para alguna cosa Ahí van las cosas muertas Cuando se temor un pirata Al negro La muerte negra Por otro lado Bueno, pues ya veis Lo que os comentaba Tienen mogollón de cosas Ellos se optimizan el espacio Como relleve No sé cómo decirlo Como textura Más que relleve Optimizan el espacio de una manera Pero vamos Alucinante Aquí tenemos las Los mapitas Y la carta De camarote, ¿no? Ah, no De puerto No, es como una especie De tienda Digo yo Porque tiene ron Café Que será para comprar suministros Vale, pues esto es lo que nos traen Nuestros pequeños Grandes Dinosaurios Se va a decir Porque pone aquí dinosaurios Y os digo Pero no dinosaurios Publicidad de su resto El resto de sus juegos De la saga Pequeños grandes Sí Pero los piratas Bueno, esto lo guardamos después Sí Vamos a ponerlo por aquí Aquí me han encantado las moneditas Por cierto Me han conquistado Sí, es que ya te digo Este juego es todo detalles Uy, este pesa un montón Buah, ese A mí me ha sorprendido también Cuando lo vi La vez que lo estuve mirando Que lo estuve pesando Porque igual Yo pensé que iba a ser una caja más pequeña Y es como Madre mía lo que pesa Sí, es que pesa O sea, es chiquitina Pero pesa Pesa De la serie Welcome Los Run and Ride Que aquí jugamos al Welcome Al Perfecto Hogar Que nos encantó Yo he jugado al Welcome El segundo Que me gusta menos Me parece que tiene demasiadas cosas Y este de la luna Creo que Creo que mola muchísimo En el agujero Hobbit Lo juegan un montón Pesa tanto porque en la luna No hay gravedad Entonces, claro, allí No, lo notan Ah, bueno El juego de los amigos de SD Games Tenemos bolis Ah, y borradores Son toallitas para borrar, me imagino Sí, sí Estas instrucciones En castellano Que tenemos por aquí También un manual bastante detallado Terminas de leerte el manual y te convalidan la ESO Pero creo que el lugar no es muy difícil En realidad Porque como veis Va como con aventuras Está la aventura 6 La aventura 5 Hemos pasado La 7 O sea que cada una tiene como su tablero Y sus reglas, imagino Así que con leerte un poquito el principio Y la primera aventura Ya podrías empezar a jugar Uy, estas son cajitas Sí, de hecho Imagino que algunas se podrán abrir Otras no ¿Puede ser? ¿Vacías? Sí, parece A ver, voy a abrir una Pero sí, están vacías Esta no Ah, esta también Oh, pues justo las dos que he cogido ¿Abrimos alguna? Sí, abro alguna ¿La de cumplida? No, la de cumplida no No, abre Astra Sí Voy a abrir Astra Como el Opel Pues mira, viene con un macito de cartas Con abre fácil A ver si soy capaz de abrirlo Bien El modo Astra es el modo solitario Estoy viendo por aquí Estoy mirando un poquito Para mí, perfecto Que no tengo amigos Buah, que es el tema chulo Sí Me encanta Tiene muchos temas, eh Parecía que no Pero tiene muchos temas Tiene un modo campaña Un modo aventura Con sus ocho aventuritas Que tienes Cada... A ver, dos, cuatro, ocho No, dos, cuatro, seis Hay ocho aventuras Pero hay seis cajitas Con lo cual las diferencias Pues irán Descubriendo a medida Que leamos el manual Evidentemente Mira, diferentes recursos Está muy bien La verdad Esta era de Astra ¿Abrimos esa? A ver si quieres esta Yo voy a abrir esta Que tiene Caterin De Astra Esto es No sabemos qué es ¿La abro del todo? Sí, abrera Esas son las cartas De juego seguro Porque son las que salen aquí A lo mejor se juegan Sí, lo de Seguramente se juegue con todas Y las cajas Serán para guardar luego En las diferentes partidas Ahí están Esos son los números Esas cartas Volaban en el otro Porque eso Se usaban de las dos maneras Por aquí te pone un número Y te dice más o menos Lo que hay detrás Lo que pueda haber detrás Y aquí ponen las diferentes acciones Que pueden hacer los jugadores Este es el mazo principal De juego En principio La de cumplida ¿La cumplís? No Esa la vamos a sacar Esa la dejamos de secreto Y os abrimos la última Venga Además seguro que por aquí Te lo pone Uy, mira Estas tienen textura diferente Ah, esas puede ser Esas son como para pintar encima Tiene pinta, ¿eh? Sí Tiene pinta y que pinta Si estás como te descuides En verano Se te quedan pegas Con el calor Pero ya está guay Nunca Había visto Un juego De roll and write Sobre las cartas Que habrá 200 Pero yo no lo había visto No, no hay mucho Yo creo O sea que está guay Mira qué mundo Ay, las accomplices Estoy viendo aquí Claro, estas son las misiones Que hay que hacer Así que no es nada secreto Simplemente La diferencia de misiones Que tienen que hacer los jugadores Tirad mirad en el reglamento Esto lo guardamos por aquí Vale Que sí Que son las En el anterior juego Tendrías que hacer como unos barrios Pues aquí son comisiones ¿La abrimos entonces? Sí, dale Amboxing completo Sí, no dejamos nada Sí, porque estaba bien Si había alguna cosa de No abras esto hasta que pase No sé qué Pero no Sí, me imagino que hubiera puesto Algún prohibido o algo Las estoy enseñando al revés Creo Sí Ahí, ahí está guay Pues sí Diferentes misiones Que si las conseguimos Nos darán unos puntos Y si son los segundos En conseguirlos Nos darán otros De hecho ya había más números Que se utilizan En el marco básico Que habría que abrir Que va del 1 al 15 Creo recordar Como vemos las cartas No tienen nada de texto O sea aquí está todo En el manual En icono Para las 6 imagino 8 Pues no Y aquí las vemos La 1 y la 2 Eso es Además eso mola Que cada uno Hace de una manera Que desde luego No te aburres Y la 4 Que guay La 5 Y la 6 Sí, es como si fuéramos Estar formando Marte O la luna mejor dicho Porque la luna, claro Y luego pues mejorando Primero con los cohetes Para llegar allí Y luego después Colonización completa Colonización Vale Y el libro De campaña Que bueno Tiene bastantes páginas Ah Mucho momento narrativo Que nos va a dar Un poquito de historia Oye pues que original Es muy distinto A Como yo me lo imaginaba Es muy distinto Al primero también Y esa es la hojita Que tiene que haber venido primero Que dice No abras esto Que te explica Como guardar cada cosa Nada de organización Sí 55 cartas De nave espacial 8 cartas De nave espacial ETC ETC Aquí te dice 46 cartas Para el modo campaña Del tal Evitad consultarlas Y estas también Evitad consultarlas Claro pero no abrirlas O sea abrirlas Las puedes abrir Exacto Mientras no las miremos Cuando estemos jugando Pues eso será para eso Pues esto es todo Amigos Y ahora Ahora hay que recoger Pues nada Muchísimas gracias A los compañeros De Juegos para Todos Tenéis el enlace En la caja del vídeo Abajo Podéis visitarlos Y nada Pues si les pedís cositas Os enviarán Un paquete tan maravilloso Como el que nos han enviado A nosotros Y poco más Aprovechad Aprovechad Que antes de que se acaben Las bolsas Se que os lleguen Vuestros juegos Y ya habéis visto Que por lo menos Estos dos Los tienen Así que muy guay Pues nada Muchísimas gracias Por vernos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós